Enredo, si quedo un poco más, mi pobre corazón, lo harás ni en pedazos, quiero A pedirle a tu mamá que no habrá la verdad Cuando te beso, por la noche, que tú tienes que ver, si te puedo convencer, creas siempre en mi corazón, mi pobre corazón, está pegando un poco, me lo harás ni en pedazos, quiero Enredo, fictúr, cristal, yo tengo, si te puedo convencer, me lo harás ni en pedazos, quiero Llenan las dos, llenan las tres, llenan las cuatro, cinco, seis de la mañana Ay, garita, ay, garita, ay, garita, ay, garita, ay, garita, ay, garita Ay, garita, 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 ay, gar Camarón, pelotón, Camarón, pelotón, pelotón, Camarón, pelotón, pelotón, Camarón, pelotón, pelotón, Camarón, pelote debtor. Y ahora tú tiene dos, y dos, y de treinando Y le encuentro un mundo, y dos, y dos Uno, dos, y tres, lo amerito, uno, dos, y tres Lo amerito, lo amerito, lo amerito, lo amerito, lo amerito ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Se le puso! ¡Suscríbete! Música ¡Suscríbete! Música 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 No me liftías su cachorros ni un vaso de sangre Va a ser el baño y la vida y hasta el centro de la noche No lo dura, ¿verdad? Música Salud, para eso ya tengo dos patas izquierdas Pero tengo un cerebro que hay, hay, hay Dos cerebros más lentos Y soy más chingada que mi pinche computadora para ver yo también fui fabricante nadie me va a recordar todo el tiempo amanecer tú me vas a batallar y si me necesito en placer venga se va a quedar así para que no se va a quedar no se va a quedar así no se va a quedar así como lo voy a olvidar que me apaga por mi mar y mi madre me entregar aunque ella sea no se va a quedar así no se va a quedar así no se va a quedar así y arriba y su boca 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 Yo sé que estás gordita, pero también lo gordito cuéntalo. Agüeto que hay un chico allá en el patio, la pongo en la boche. Pero ya no tengo socios, pero más no es el amor. Soy el amor, un arca curioso.